y comunicarles a ellos y también al conjunto de la sociedad española que durante el mes de mayo nuestro país va a dar un nuevo salto cualitativo, yo diría un salto de gigante en la llegada de vacunas. En este sentido quiero anunciar que España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas sólo de la compañía Pfizer. Lo repito, 13 millones de vacunas. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas. Y hoy les digo que con estas 13 millones de nuevas vacunas vamos en línea recta hacia la inmunidad de grupo, es decir, que 33 millones de compatriotas estén vacunados a mediados de agosto.